¿Qué hemos hecho ahorita? Y después ya te vamos a la alimentación. Como todo está ordenado, después de la alimentación se ha dado en el mamito, te vas a la hora de lectura. Sin que antes todavía no cojan ni mucho gusto. ¿Ya? Ahí te vas el doctor, entonces tú le das ahí la lección, narración. Porque ellos todavía se aburren y se le hacen a la granja. Entonces le hacen la narración así como ahora se ha hecho el gato. Y breve. Y que ellos tuvieron. Ve y ya los deja para que nuevamente ellos empiecen el sueño. Hasta la hora que viene la familia. Encuentro con los pequeños. Encuentro con los pequeños, claro. Así como hemos estado hoy día el gato con botas, así. Nada de para que se aburran, se duermen. ¿Ya? Eso piense que no es lo que es lo que es. Las cajas que los motive, las cajas a los niños bien tienen corraditas, decoraditas. Sí, así que. Claro, así como han decorado la caja para el tragabolas, hicimos en el taller. Así tienes que tener estas cajitas. Ya. Ya, y así. Ya, los cavernos. Ya. 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 Tú tienes que ser local, a nivel de ellos, jugando, parnable, que parada, hablando de esos tíos, que te aburren y lloran y no van a poder participar. Ya. Entonces, eso es la recomendación. Tengo que dejártelo. Pero, ¿está apurado? Bueno, déjalo, déjalo. ¿Escrita la recomendación? Sí. Ya. ¿Cómo te llamas, amiguita? ¿Cómo se llama usted, profesor? Danixa. Danixa. ¿Tienes que bajar? ¿Qué? ¿Tienes que bajar una? ¿Qué? Me cuesta. No, no. No. No, no, no. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, ni conmigo ni yo a los bebés. Para disto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Está viendo la vida! ¡Está viendo la vida ya! ¡Ya vean que está, me lo voy a ver, ya está en el verno en esta hora! ¡A ver! ¡Tu cuaderno necesita la... ¡A ver! ¡Tengo un cuaderno que necesita! ¡A ver! 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 ¡No! ¡Tuya! O sea, cuando viene la comunicadora que te registra, que ella le venga... ¡Ven! ¡El mismo está con los mil! ¡Lleva la cara! ¡La señora! ¡Ya ahorita la voy a llamar! ¡A ver! ¡A ranararararararararararararararararararararararararararar.. ¡Bravo! y